Soy una joya de valor incalculable, soy un pulmón natural que alimenta nuestra tierra, el hogar del tricolor que nos representa ante el mundo. Yo soy un paraíso vivo y monumental, donde el sabor adorna nuestras mesas, donde la música marca nuestros pasos. Yo soy Ecuador. Yo soy Ecuador. Yo soy Ecuador. Miss World Ecuador 2013. No busques más, la belleza está acá, en mi país, en TC, mi canal.